Del interior me fui alejando con mi sombrerito volteado Y en el camino nos fueron parando manos arriba sueños abajo Que nadie hable, nadie se mueva Hombre y mujer separados, tranquilo Alejo no te preocupes Quédate cerca a mi lado, tranquilo Alejo no te preocupes Que nada nos ha pasado, que nada nos ha pasado Devuélveme el alma, devuélveme el alma Que todos los días sean buenos días No quiero perder las esperanzas Y tocame un son, un son de garitas Tócame la piel, dame la calma No quiero perder tu amor, ni tus ganas Tócame la piel, dame la calma No quiero perder tu amor, ni tus ganas Música Llevaba versos en la mochila, canciones nuevas que componía No quiera yo perder la fe en seguir cantando a la gente mía Por los senderos que recorrieron tantos amores, compás y amigos Un siglo viejo y otro que llega, yo que he asustado por la carretera Un siglo viejo y otro que llega, buscando luces con los que sueñan Buscando luces con los que sueñan Devuélveme el alma, devuélveme el alma, que todos los días sean buenos días No quiero perder las esperanzas, quito cañón son un son de gallinas Tócame la piel, dame la calma, no quiero perder tu amor Tócame la piel, dame la calma, no quiero perder tu amor San Pelayo, San Pelayo, rezo por la libertad Que la fiesta y la noche me devuelvan la tranquilidad San Pelayo, San Pelayo, canto y bailo sin parar Que la alegría entre acá en mi vida, hasta mañana me voy a amar San Pelayo, San Pelayo, rezo por la libertad Que la fiesta y la noche me devuelvan la tranquilidad San Pelayo, San Pelayo, canto y bailo sin parar Que la alegría entre acá en mi vida, hasta mañana te voy a amar Ya me fui